El señor Presidente de la República y este servidor tuvimos una conversación hace unas cuantas horas con el Director General de la OMS, el Dr. Tedros Adano Guebreyesus, en donde ya nos hemos acercado y establecido algunas coordinaciones específicas que queremos hacer en torno a ese tema. Vamos a comunicar cuando ya tengamos más avance en esas medidas, pero definitivamente Costa Rica está completamente matriculada desde la petición hasta el avance en la implementación. ¿Y por qué es importante ese llamado? Es importantísimo porque en este momento todos los países estamos necesitados de poder desarrollar tecnologías, aplicaciones, medicamentos, cualquier tipo de dispositivo que nos permita hacerle frente al COVID-19. Y hay muchos de esos dispositivos, medicamentos, tecnologías en general que tienen una patente y esa patente está no liberada y entonces le impide a los países poder desarrollar sus propias, o más bien esas tecnologías desarrollarlas dentro de cada país. Y al hacer ese llamado lo que nosotros queremos es que la OMS matricule, haga un llamado abierto a todos los países, a todas las industrias, todas las empresas, a que liberen esa patente, que permitan en esta situación tan difícil, en esta situación tan delicada y tan compleja de manejar, que podamos tener acceso a cómo es que se hacen esos dispositivos, a cómo es que se hacen esos medicamentos, a cómo es que se hacen cualquier tipo de tecnología que permita abordar el COVID-19 con más efectividad. Ese es el llamado que hemos hecho y por eso es la importancia, porque en muchos países no todos tenemos esos planos de cómo hacer las tecnologías y en este momento es un asunto incluso de solidaridad, de unirnos todos también, como los hemos unido en Costa Rica, como país también, de unirnos como planeta para poder hacer posible que ningún país se quede atrás porque no tuvo acceso a una patente para que sea de utilidad para hacerle frente al COVID-19. ¡Gracias!